Se reporta movilización policíaca en zonas y trícola del estado por presunto enfrentamiento a balazos. Tribunal Estatal Electoral determinó sancionar al alcalde electo Adrián de la Garza Santos tras denuncias de Movimiento Ciudadano. Y autoridades de los tres niveles de gobierno establecen protocolos de seguridad para las fiestas patrias en Nuevo León. Esto es Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. Muy buenas noches, qué gusto saludarle en esta noche de viernes. Le tenemos mucha información aquí en esta, la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo soy Claudio Valle y como todos los días en tiempo récord, le estaremos brindando un recuento con la mejor información y justamente lo que hoy estuvo circulando en redes sociales, también en diversos medios, estos enfrentamientos que se registraron en la zona cítricola. Y vamos justamente contigo, Ángel Medellín, con todos los detalles, qué fue lo que sucedió. Buenas noches, Claudia. Situación de riesgo y peligro latente fue lo que vivieron esta tarde habitantes de la región cítricola en el sur de Nuevo León. Vamos precisamente al municipio de Montemorelos, Nuevo León. Justamente ahí, bueno, se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros de un grupo del crimen organizado contra otro ahí en Montemorelos, en el barrio Lerdo de Tejada, delincuentes balearon una casa y asesinaron a una persona. Rápidamente los vecinos, bueno, pues temieron por su seguridad, alertaron de esta situación a través de las diferentes redes sociales. En otro punto también, ahí en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, bueno, pues hubo bloqueos a la vialidad precisamente en la carretera nacional. Esto lo reportaban las personas a través de distintas redes sociales. Sin embargo, ahora vamos a trasladarnos al municipio de General Terán. Y es que usuarios grabaron una patrulla de policía baleada a un costado de la carretera, Claudia. Y también al otro extremo de ese municipio, otra unidad más, una camioneta fue baleada. Ahí tenemos las imágenes de cómo esta camioneta, cómo personas a bordo de un vehículo graban esta unidad policíaca que se encontraba baleada. Al mismo tiempo ocurrieron varios hechos violentos en el municipio de Linares, Nuevo León. Fue justamente en la colonia San Felipe, en donde una persona, un hombre fue asesinado en la vía pública. En distintas redes sociales alertaban a la población a no salir de sus casas. Y más tarde, Fuerza Civil emitió un comunicado en el que, a pesar de los videos que existían en las redes sociales, ellos descartaron los enfrentamientos en Linares. También en este boletín señalaron que en General Terán se reportaron personas armadas, las cuales dañaron los vehículos de la policía municipal que te mostrábamos hace unos momentos en pantalla, sin que policías resultaran heridos. Bueno, así lo manejaron al menos en el boletín y detallaron que Fuerza Civil fortaleció la seguridad en la zona. Y también, bueno, pues estas, las autoridades del gobierno de Nuevo León descartaron también bloqueos en Montemorelos. Esto es lo que trasciende durante esta tarde, esta jornada de hechos violentos que trascienden precisamente en este punto, General Terán, Linares, Montemorelos, Allende, estos municipios, bueno, que se encuentran en este momento resguardados por las autoridades debido a estos enfrentamientos que cimbraron terror entre la población. Claudia. Sí, claro, una situación nada fácil que vivieron hoy los habitantes de estos municipios en la región citrícola. Muchísimas gracias, Ángel, por tu reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Y bueno, pues justamente hablando sobre estos enfrentamientos, que ya nos mencionaba Ángel, enfrentamientos en Montemorelos, estos ataques a unidades en General Terán, en Linares el asesinato de una persona que ya descartaba la autoridad que hubiera un enfrentamiento en ese municipio. Pero lo cierto es que durante esta semana, pues ya diversos municipios han comunicado su decisión de cancelar los festejos del Día de la Independencia. El 15 y 6 de septiembre estamos hablando de Los Herrera, de Doctor Cos, Galeana, Zaragoza. Y hoy, hoy se sumó justamente a estas cancelaciones el municipio de Aramberri, donde también a través de un comunicado dan a conocer que por decisión unánime y solidarizándose con todos los municipios del sur del estado, ante la ola de violencia que se presenta en la región, así dice tal cual en este comunicado, y para prevenir cualquier incidente que afecte la integridad física o bienestar de la población, se tomó la decisión de cancelar los festejos y celebraciones públicas con motivo del 15 y 16 de septiembre. Entendemos la importancia de esta fecha, pero pues claro que dice la seguridad de todos es primero, así que se suma ahora el municipio de Aramberri a esta ola de cancelación de eventos de festejos por el Día de la Independencia. Y la persecución y ejecución de un hombre causó terror entre comerciantes y clientes en un mercado rodante ubicado en las calles de la colonia Villa de los Anaya, esto en Escobedo. Los testigos pues no podían creer lo que estaba sucediendo, lo que escucharon. Un hombre a bordo de una camioneta, una pickup en color rojo, huía de sus atacantes que venían disparándole. En esta carrera chocó contra dos automóviles compactos para finalmente detenerse en un terreno baldío donde descendió buscando escapar corriendo, pero la gravedad de sus lesiones no se lo permitieron y cayó sin vida junto a su camioneta. Este hombre fue identificado como Gerardo Manuel Acuñas Aucedo, tenía 33 años de edad. Un accidente que involucró tres vehículos dejó a dos personas lesionadas, esto sucedió en Anillo Periférico en Escobedo. Protección Civil de Nuevo León informó que un auto se estrelló contra un trailer de la empresa Auto Express Villagón. Los dos ocupantes del Mazda resultaron heridos, uno de ellos sufrió la amputación del brazo derecho. Una camioneta se volcó en el lugar, ninguno de sus cuatro ocupantes resultaron con lesiones. Una vivienda resultó con daños de consideración al caerse el techo de lámina, luego de la imprudencia del chofer de un camión que al querer pasar por una calle angosta, pues literal, se llevó los cables de telefonía y de luz, ocasionando que se derribaran dos postes. Esto sucedió en la colonia terminal en Monterrey. Afortunadamente, nadie resultó lesionado. Al lugar arribaron agentes de movilidad y se espera que en el transcurso del día llegue personal tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de telefonía. La señora Gavina Ponce Ojeda, propietaria del domicilio afectado, no relató lo ocurrido. Bueno, ya tenía tiempo de que el posto estaba suelto, recargado en la pared y nos cansamos de hablarle a la Comisión y la Comisión no se aparece. Pero nos dicen que le tomemos video y foto y se las enviamos y es igual, no vienen los de Comisión. ¿Y ahorita qué ocurrió? Y ahorita ocurrió porque ya habían puesto también, ya lo habían, el posto de la esquina ya lo habían tumbado. ¿Verdad? También. Entonces, pero vinieron y lo cambiaron, allí sí vinieron y lo cambiaron. ¿Fue un camión? Sí, fue también un camión, pero lo volvió otra vez a tumbar. Y ya estaba nomás sostenido por los cables, nada más. ¿Usted estaba dormido? Ahorita estaba dormido yo, sí. ¿Cuándo escuchó? Sí, cuando escuché el golpe. ¿No hay nadie lastimado ahí? No, 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 nada bien, nada más. Yo, de hecho, nomás estoy yo. Y por omitir el logotipo de la coalición que lo postuló para la alcaldía de Monterrey en algunas de sus publicaciones en redes sociales, el Tribunal Estatal Electoral determinó sancionar al alcalde electo Adrián de la Garza Santos. Luego de varias denuncias de Movimiento Ciudadano, los magistrados determinaron que sí se cometió esta irregularidad en las redes sociales del entonces candidato. Así que le aplicaron tres multas, aunque no se especificó de cuánto sería el monto de la sanción. Y en ese sentido, Movimiento Ciudadano presentó cuatro denuncias, pero solamente en tres se determinó que sí procedían. Y de llegar a un acuerdo el próximo martes en el Congreso del Estado, alrededor de 120 trabajadores indirectos podrían por fin recibir su salario. Así lo informó la presidenta de la mesa directiva, Lorena de la Garza, Venecia. Además de realizar pagos administrativos, como el pago a proveedores de limpieza y mantenimiento, en donde también decenas de empleados se están viendo afectados. Y en ese sentido, Lorena de la Garza se dijo confiada, y que por fin se destrabe la parálisis legislativa, y que se puedan avanzar en los trabajos pendientes. El martes próximo, que es la siguiente sesión, logramos instalar la sesión que haya COCRE y que haya con los acuerdos jurídicos y administrativos, a partir de ese momento ya podríamos hacer el trámite de altas y por ende pagos. ¿Sabe cuánta gente está pendiente de altas? Sí, me dijeron que son alrededor de 120 personas por ahí. Ajá, que se estarían sumando a las 200 y algo. Que son empleados de base. Ajá. Sí, pero también nosotros tenemos otras necesidades, o sea, aparte de los empleados hay otras necesidades administrativas en el Congreso. Por ejemplo, todo el personal que ustedes ven ahí de limpieza es una empresa que está contratada para los servicios de limpieza. Entonces, al no poderles pagar, pues obviamente ellos no te mandan personal o te mandan mucho menos personal, es necesario. Lorena de la Garza, Venecia, rechazó que su puesto como presidenta del Congreso de Nuevo León se encuentre en la mesa de negociación para destrabar la parálisis legislativa. Reiteró que la mesa ya fue votada y que solamente se tendrán que hacer modificaciones a la misma luego de la renuncia de dos de sus integrantes. Señaló que al momento que se abra la primera sesión en asuntos en cartera, se tratará de inmediato la renuncia de Grecia Benavides y de Rocío Montalvo, de Morena y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, para la reconfiguración de la misma, por lo que ella seguirá al frente del Congreso. Es que esa es una votación del pleno, que ya está firme, que es legal, que ya se hizo y que ya estamos en un momento diferente dentro de los trabajos militares. ¿Podría cambiar a los otros integrantes de la mesa directiva? Si así lo decidiera el pleno, sí. ¿Y cómo van ahorita con esos diálogos? Porque recuerda que tenemos también la renuncia formal de dos de sus integrantes que le ingresaron vía la oficilidad de pará. Entonces cuando se dé la primera sesión, uno de los asuntos en cartera que se leerá en ese momento son las renuncias a las compañeras y sobre eso habrá que hacer otro proceso. Intercambiando experiencias y prácticas exitosas, el alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, recibió al edil reelecto de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Y entre los temas que ambos alcaldes, presidentes municipales electos compartieron, fueron desarrollo urbano y seguridad. Ahí tocaron tema a fondo en los distritos urbanos como el del TEC y también campaña Altamira. La comitiva potosina tomó esta visita como un aprendizaje para proyectos que se ven en la capital regia, ya que anteriormente tomaron como ejemplo vialidades regias. De la Garza, Santos buscará devolver la visita a San Luis Potosí, en el cual se seguirán tocando temas como transportes gratuitos y revivir las zonas olvidadas. Y con motivo de la celebración patria, el municipio de Monterrey anunció cierres viales para este domingo y lunes, ya que se celebrará el grito y el desfile de independencia. Ponga mucha atención a estas restricciones de circulación. Van a comenzar este domingo 15 de septiembre a las 4 de la tarde. Se va a aplicar en un perímetro en el Palacio de Gobierno y también en la explanada de los héroes. Y bueno, Washington al norte, Juan Ignacio Ramón al sur, Escobedo al poniente y Doctor Cos al oriente. Todas estas vialidades van a estar cerrados. Y también se explicó que Washington será cerrada en el tramo de Doctor Cos y Juárez, por lo que Tránsito recomienda que usen avenidas como Cuauhtémoc, Juárez, Pino Suárez y Diego de Montemayor. Y el lunes, a partir de las 11, por el desfile, también se va a cerrar la calle Washington desde su tramo hasta Ocampo y Doctor Cos, desde ahí hasta Cuauhtémoc. Y ante el fin de semana de festejos patrios, las autoridades de los tres niveles de gobierno establecieron protocolos, planes de supervisión, vigilancia y disuasión. En la reunión de la Mesa de Construcción de Paz en Nuevo León, que se realizó hoy por la mañana, acordaron dar prioridad a municipios como Galeana y Doctor Arroyo. Consideraron que la coordinación entre la Federación, también el Estado y los municipios, es fundamental para acciones de respuesta inmediata ante cualquier acontecimiento. El gobierno de Santa Catarina llevará a cabo su fiesta patria en una verbena popular. La invitación se extiende a todas las familias y ciudadanos que deseen celebrar la independencia de México a través de una convivencia sana, ofreciendo música, antojitos mexicanos y juegos mecánicos. Además, el grupo La Firma y Eric Joao serán los encargados del elenco musical. La cita, 15 de septiembre, en el Distrito Domo. Y por su parte, el alcalde Jesús Nava Rivera va a realizar el grito de independencia en Santa Catarina a partir de las 22 horas. Y este domingo, el municipio de Escobedo se prepara para recibir las fiestas patrias con dos gritos de independencia en una misma noche, evento que va a ser encabezado por el alcalde Andrés Míjes. La sede será en el sector de la Alianza Real, así como en la Presidencia Municipal, desde las 4 de la tarde. El gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, exhortó a las autoridades municipales y también a los ciudadanos a que no usen pirotecnia durante los festejos patrios del fin de semana. En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Alfonso Martínez Muñoz, señaló que el gobierno estatal no va a utilizar fuegos artificiales. Incluso mencionó que ya hay otras formas para festejar. Lo anterior para evitar accidentes y que se incrementen los índices de contaminación y también la mala calidad del aire. Oiga, pues vamos con otra información, la locución. Hablando de la locución, es una profesión que tiene raíces muy profundas en la historia de la humanidad. Se basa desde que el ser humano desarrolló la capacidad de hablar y escuchar. Edson López nos preparó lo siguiente. La locución es una de las profesiones más influyentes en el mundo de la comunicación. Ya que a través de la voz, los locutores conectan con millones de personas diariamente. Pues la figura de la locutora ha sido fundamental en la historia de los medios de comunicación. Recordemos que cuando aún antes de que llegara la televisión, la televisión ya existía la radio. Y muchas de las comunidades utilizaban precisamente la radio y a los y a las locutoras para comunicar las situaciones que ocurrían en la comunidad. Por ejemplo, si en el rancho aquel se perdió una cabra, ¿cómo creen que lo daban a conocer a las otras comunidades? Pues a través de la radio. Y la figura de tan importante representante, del locutor, de la locutora, siguió siendo importantísima para comunicar lo que acontecía en la comunidad, en ese país, en esa nación y luego en el mundo. La locución va más allá de ser solo una profesión. Es una vocación de servicio en la que la voz se convierte en el vehículo que mueve ideas, historias y sentimientos, siendo fundamental en la construcción de la memoria colectiva de las sociedades. Los que realizamos esta profesión o este oficio hemos tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías. La radio misma se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías, a aparecer ahora en los podcasts. Sin embargo, creo que la raíz de la locución, así como se dio en el radio, cuando empezaba la radio, pues sigue siendo la base. Hay que aprender, hay que aprender a usar las nuevas tecnologías si no queremos quedarnos fuera. Felicidades a todos los que unen el mundo con su voz. Feliz día del locutor. Muchísimas gracias, Edson. Oiga, se llevó a cabo la jornada de contratación y capacitación Trabajo Sí, organizada por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado, en colaboración con el municipio de Santa Catarina. Un total de 30 empresas ofrecieron más de 1,500 vacantes de niveles operarias, administrativas y gerenciales. Asistieron 2,000 personas al teatro de la ciudad para conocer la oferta laboral. Luego de una reunión entre la alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz y el alcalde electo, Héctor García, en las instalaciones del C4 Inteligente, anunciaron un aumento salarial del 20% para 817 policías de Guadalupe. Este beneficio salarial será destinado para los rangos de Policía I, II y III, suboficial y oficial. Díaz Salazar mencionó que con ello se cumple con lo que marca el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, habilitó este viernes los carriles en ambos sentidos de la prolongación Madero, desde la Y hasta la Avenida Churubusco. El mandatario estatal indicó que conforme se vaya avanzando en los trabajos de la línea 6 del metro, se irán abriendo más carriles. García Sepúlveda precisó que en esta ocasión se liberó un kilómetro en el área. Agregó que la zona contará con arbolado. Los trabajos de los carriles aperturados consistieron en el recarpeteo de 12,385 metros cuadrados de 5 centímetros de espesor, construcción de guarniciones y pintura, así como alumbrado con instalación de luminaria nueva y rehabilitadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes a nombre de todo el equipo. Les deseamos que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Y el lunes, claro que sí, aquí vamos a estar informándoles después del espacio de Ciro Gómez Leiva. Yo soy Claudio Valle. Que descanse. Gracias.